El diputado federal por Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que el cambio de seguro popular a Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, será gradual y que se espera esté completo a finales del presente año, incluso con cobertura de salud mayor a lo ofrecido anteriormente por el seguro popular. Una de las diferencias fundamentales entre el seguro popular y el INSABI es que el seguro, como lo dice su nombre, es un seguro, es una póliza de aseguramiento que cubre ciertos padecimientos y que cubre la atención con ciertos medicamentos y que cubre cierta hospitalización, no todo. Y que además implica que los usuarios firman una póliza y pagan una cuota por esa póliza. El INSABI no es así. Con el INSABI ya no va a ser necesario nada de eso. Dijo que a nivel nacional el INSABI recibirá un apoyo extraordinario de 40 mil millones de pesos, pero en los estados donde aún se resisten a firmar el acuerdo solo seguirán recibiendo el recurso para salud con el cual operaban. Por otro lado, parte de este recurso extraordinario será enfocado en el rescate de 300 inmuebles hospitalarios que fueron dejados inconclusos o que nunca operaron por falta de recurso y personal. Con imágenes y edición de Manuel Bercamontes, para las Noticias, Joaquín Galás.